La exhibición Expo Minerales, perteneciente al Programa de Extensión Cultural Aquilarre 2012, de Fundación Minera Los Pelambres, convocó a más de mil personas en su recorrido por las comunas de Los Vilos, Iyapel y Salamanca, permitiendo remover la tradicional visión de la actividad minera. Lo que nos interesa es colocar en valor esta actividad, la minería en particular, motivar a jóvenes, a niños, a que conozcan, a que se hagan mineros, pero adicionalmente a que la comunidad sepa cuál es la importancia que tiene esta actividad, que muchas veces se piensa que es sacar minerales y llevárselos a otros destinos del planeta a través de un barco, sin a lo mejor comprender que muchos de los artefactos que usamos en la vida cotidiana utilizan metales, utilizan minerales y que son fundamentales para nuestra vida y nuestro desarrollo. La muestra itinerante permitió el acceso y rescate patrimonial de la historia de la minería en Chile y especialmente en la región del Choapa, en asociación con el Museo Mineralógico Ignacio Domeico, perteneciente a la Universidad de La Serena, aportando énfasis en la necesidad de conocimiento para el futuro de la minería nacional y además regional. Prácticamente de aquí al 2020, prácticamente tenemos un déficit de cercano a los 100.000 especialistas. Esto quiere decir que seguramente van a empezar a llegar profesionales de otros países, ¿no es cierto?, y está sucediendo. Han llegado especialistas del Perú, de Argentina, de España, por lo tanto necesitamos que nuestros jóvenes se incentiven y allí pueden tener la oportunidad de desarrollarse como personas, su familia, etc. Para los asistentes, principalmente alumnos y profesores, la exhibición logró conformar una mirada más cercana sobre los minerales. Estuvo muy bonito y que los minerales, yo algunos minerales no los conocía y me gustó mucho haberlos conocido. Para nuestros alumnos yo creo que ha sido bien clarificador todo lo que se refiere a la minerología, a cómo se explota principalmente el cobre, que fue el trabajo audiovisual que vimos. El uso fundamental y cotidiano de los minerales en nuestra vida fue la principal característica didáctica para los asistentes. Algunas rocas servían para hacer todo lo que nosotros teníamos, por ejemplo, sillas, mesas. Ellos pudieron observar a través de esta muestra la relación que existe entre su entorno o la naturaleza o lo que ellos cotidianamente están utilizando. Con una alta convocatoria, Expo Minerales concluyó en la ciudad de Salamanca, entregando conocimiento y además nuevas formas de entender la actividad minera.